El mercado verde es mucho más que un programa estatal. Es una oportunidad de consumir, de forma consciente y responsable, diversos productos que además de satisfacer nuestras necesidades cotidianas, tienen un valor agregado muy importante. Están hechos por emprendedores morelenses, por medio de procesos de calidad evaluados constantemente y con el uso de ingredientes de alta calidad. Un ejemplo de ello es Ecosayab, marca que elabora una gran variedad de productos naturales de belleza e higiene personal, como jabones artesanales, cremas corporales y faciales, gel antibacterial, sales de baño, bálsamos labiales, shampoos, repelentes de insectos, exfoliantes, velas y más. Ofrecerle a la gente productos diferentes a los convencionales. Evitamos al máximo el uso de productos químicos e incorporamos nosotros lo que son todos los productos naturales, como extractos, hierbas, para poder elaborar los productos de manera artesanal y manual. Al adquirir productos como los del mercado verde contribuyes a impulsar la economía local y el comercio justo, ya que estas iniciativas emprendedoras representan alternativas a los productos comerciales líderes en el mercado. Y cuando compras productos como los que ofrece Ecosayab, también llevas contigo la certeza de control de calidad sanitaria requerida para este tipo de productos. Dentro de los objetivos es eso de que pueda la gente adquirir productos a menor costo y obviamente también con la garantía de que sean hechos de manera muy higiénica, porque también somos sujetos a revisiones por parte de la Secretaría de que realmente nuestros productos cumplan con medidas de higiene y la otra parte también de no utilizar algunos productos prohibidos, justamente que pueden redundar en afectaciones a la salud de las personas. Cabe destacar que Héctor y su familia elaboran jabones y cremas especiales para personas con diabetes y artritis, con el objetivo de ayudarles a mejorar su calidad de vida. Definitivamente no puedes faltar a la cita mensual con Ecosayab y muchos otros emprendedores morelenses que ponen a tu disposición una amplia variedad de productos y servicios en el mercado verde, el cual se instala el tercer domingo de cada mes en un horario de 10 a 17 horas en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, ubicado en calle Bajada de Chapultepec, número 27 en Cuernavaca. El tercer domingo de cada mes aquí estamos con toda la certeza y a sus órdenes lo que podamos apoyar con todo gusto.